Presente, arranco el show, ustedes salten del puente, si su estilo no es suficiente Quieren joder, van a perder cuando al bicho lo alimente Igualmente les doy una pizca de rap en esta pista Va a ser como una pista, que sigan el camino de hormigas, hortivas Y se den cuenta que son masoquistas, queriendo rapear contra mi Yo me considero un plus leader free, si ustedes quieren Se largó todo a todos juntos, no voy unir por uno, eso no va a ser mi asunto Es un chapé, con todos juntos, voy contra tres alame que no pueden, están difuntos Y el forense dijo que fue un flow bonaerense, el que nos dejó en el suspensor Dijo, ah, ya, 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 ya Ya, 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 ya No la coño, no fue uno, bueno, lo que les hizo consciente Y hasta vos no dijiste que acá nada es suficiente ¿Querés que rime? Soy masoquista de verdad Porque rapeándola aprendí que también puedo llorar ¿Querés que rime? Yo rapeo con nueva habilidad La que representa el local de tanta calidad ¿Querés que rime? No dejes ser mis pedazos de gente Van a pasar los años en el decapitado a su vez ¡No me jodas! 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 hablar de mi rap, pero sos pollo, porque yo te voy a matar, soy una bandada, domino cuatro elementos violentos, voy a tornar, este rap, que siempre a vos te viene a enseñar, eres el pupitre, sos un buitre, canca, no piensa volar, mi flow solamente te viene a frenar, y con la bala en el pecho, toco el techo, ya estoy más allá de tu rap, ey, te hablas de mi ex, vos no sé de eso, vos no entendés, porque cuando se siente amor, vos no lo ves, ey, todavía ayudas por tu race, ¿quién me habla? Un brazo para los cuatro competidores, los diez quintos, vamos, jurados, honorables, tres, dos, uno, pasamos.